Seguimos en código. Seguimos. Seguimos. Nos están esperando en un ratito nada más. José Cano, diputado nacional, candidato a gobernador por Tucumán. Gustavo Pose, que es el intendente de San Isidro. Y tiene unas ganas bárbaras de ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Son los dos radicales. ¿Eh? ¿Y da el fórmula? No creo. Me parece que va a haber interna en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, son radicales. Vamos a hablar con ellos. ¿Eh? De este acuerdo, este paso hacia el acuerdo con Macri. ¿Por qué no con Massa? ¿Qué pasa en el interior? ¿Y cómo sigue el radicalismo después de eso? Así es. Ahora vamos a hacer una cosa que se llama picado fino. La que hacemos siempre. A ver. Let me take a selfie. Let me take a selfie. Y acá estamos con el picado. Hay mucha, mucha política. Fuf, hay muchísimo. Mucha política. Muchísimo. A ver si lo podemos hacer entrar acá. A ver. Empecemos hablando de... Hágame un trío. ¿De los tres mosqueteros? ¿De una? A ver. Daniel. Florencio. Florencio. Y Julián. Sí. Tres nombres del oficialismo. Son tres del elenco estelar que dirige la presidenta Cristina Fernández. Sí. Ya no están los tres en el mismo lugar. Daniel Scioli. Todos querían... A ver. Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Julián Domínguez. Sí. Venían todos corriendo para presidente. O al menos eso decían. Perdón. Hay otros que decían lo mismo. Agustín Rossi. Sergio Ribarri, amigo de la casa. Sergio Ribarri y Jorge Tayana. Y Jorge Tayana. Y Aníbal Fernández. Y Aníbal que se nota en todo. Y Jorge... Y Jorge Capitanich que ahora está en dificultad para ser intendente. Capitanich. Quería ser presidente. Va. Cuando llegó a jefe de gabinete. ¿Dónde está Capitanich? Está gobernando el Chaco y muy bien. Ahora quiere ser intendente de resistencia. No le va tan bien. Parece que va a suspender las pasas. Parece que los datos... No, no, en serio. Va a suspender las pasas en resistencia. Parece que los datos de desempleo están mejores. ¿A dónde? Cero. ¿De cero? Cuando él estaba acá era cero. Ahora es menos que cero. Sí. El asunto es que la presidenta movió uno de sus fichas. Porque son algunos ahí alfiles, torre, caballo y un par de caballos. Unos potrancos que ni hablemos. La presidenta movió un poquito y dijo... Julián Domínguez, vos no estés acá en la presidencial. Mejor en la provincia de Buenos Aires. No, no, no. Yo tenía otra información. ¿Qué tenías? Que había sido una iniciativa. De Julián. Bueno, pero la presidenta dijo que sí. Vamos a ponerlo así. Ah, bueno. Julián Domínguez dijo... Me parece... No, me llamaba... Algo en general la presidenta se mete poco en esas cosas. Casi nada. Pero parece que, bueno, vio las encuestas, dijo, por ahí puedo brindar un mejor servicio a la provincia de Buenos Aires. La presidenta le dijo, bárbaro, lo que estaba por decirte. Vamos a ponerlo así. Estaba pensando en eso. Y Julián Domínguez va a ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No, es el único. ¿Que va a ser precandidato? No, está Diego Gossio, seguro. Diego Gossio. Diego Gossio está muy entusiasmado. El jefe de la CIS. Con Scioli. Ahí ya. Ahí. Ahí me parece que está... Sí. Está rando al vizcachazo. Pero está entusiasmado, está entusiasmado con Scioli. Y Patricio Mussi. Y hay uno, un tercero, que vamos a ver si después no termina en alguna fórmula. Patricio Mussi. Como vice, que es el intendente de Berazategui. Joven intendente de Berazategui, Patricio Mussi, así es. Pero el asunto es que al mover a Julián Domínguez de la nacional a la provincia, la presidenta empieza, se puede decir, a armar el terreno del escenario de un paso presidencial en el oficialismo que puede ser que va a tener dos, Daniel y Florencio. A ver. ¿Y Uribarri qué? ¿Con qué le quedaban a ese Uribarri? Uribarri. Sí. Bueno. Hoy estuvo en el Chaco con Capitanich. ¿Uribarri? Sí. Estalló. Estalló el Chaco. La semana que viene anda por el Gran Buenos Aires. Muy bien, sí. Con todos los intendentes... Bueno, qué sé yo. Parece que el asunto se puede acomodar para que Scioli y Randazzo sean los precandidatos. Sean los grandes contendientes para la victoria, ¿no? El asunto acá es, la gente de Scioli está contentísima, dice, se va aclarando el terreno. La gente de Scioli está siempre contenta. Empecemos por eso. Ahora. Yo nunca he visto a la gente de Scioli defraudada. Sí. Nunca le he visto, ni aún en el peor momento, haciendo algún análisis negativo. Siempre, pum, para arriba. A mí me llamó la atención, digo, ¿por qué está tan contento? Si hace seis meses Scioli era el candidato natural, el mejor medida. Se va a despejar. Ahora es uno más que va a tener que luchar con Randazzo. Y están contentos. Extraordinario optimismo. Siempre contentos. Bien. Pasamos a otro barrio. Sí, señor. Los votos radicales. Los votos radicales. Vamos a estar hablando en un ratito con Cano y con Pose, que tuvieron bastante que ver con las cosas que pasaron en la convención. Acá dijimos hace una semana, no da la impresión de que la dirigencia radical, por lo menos la conducción del partido, Sanz y compañía, están tratando de mover al radicalismo hacia donde el electorado radical ya estaba. Que era pensando en votar a Macri o en votar a una opción no peronista para lo que viene. Efectivamente. Uno dice, ojo, sí, Cristina Kirchner va en la boleta, como vos dijiste al principio. Es inevitable que las PASO, la primera vuelta de octubre, sean casi un plebiscito kirchnerismo o anti-kirchnerismo. Con ella en la boleta. Kirchnerismo o anti-kirchnerismo. O peronismo o anti-peronismo. Bueno, el kirchnerismo va a decir que es peronismo o anti-peronismo y el resto va a decir que es kirchnerismo o anti-kirchnerismo. Es cosa que puede pasar. Me da la impresión que lo que hicieron los radicales, con todas las dificultades que todavía tienen, es moverse hacia donde sus votantes ya se habían ido. Así es. Me da la impresión. La verdad, digo, a ver, para no ser laudatorios en estas cosas, no estábamos hablando hoy. A ver, lo que hicieron los radicales es elogiable. Más por defecto que por virtud. Es porque son los únicos. No es que fue, claro, en un país donde no se discute nada y donde dice una señora a un señor, más una señora, aquí un señor, dice babosos, bobos, no, vos, sí, vos, ni, digo, que se junten 300 y pico convencionales y tomen una decisión, parece distinto. Es poquito, es cierto, pero contrastado parece mucho. Socio en esta peripecia radical es Macri. Ahora, Macri, Don Mauricio. Macri baila solo, ¿eh? Qué bien que está, qué contento de tratar. Bueno, él tiene razón. Le está yendo. Venía, a ver, arrancó. Arrancó peleando. Como Barraca Central. Arrancó mirando el promedio a ver si no se iba al deseo. Y ahora está peleando la punta. Está peleándola, efectivamente. Algunos dicen que está en la punta y que otros lo están peleando, pero el asunto que está ahí, está en el pelotón. Ya no es hay dos y un tercero. Ahora hay tres. Sí, algunos dicen que hay dos y un tercero. Algunos dicen que hay dos y un tercero, pero no importa. La cuestión es que, pero Macri baila solo. ¿Por qué? Porque ya salió a decir, ojo que yo no co-gobierno. Esto no va a ser una alianza si no toca ganar. No es que yo agarre el gobierno. Entre amigos, entre amigos. Macri dice, yo no soy un pizzero. ¿Cómo un pizzero? Le dijeron Mauricio. Sí, no es que yo voy a hacer una pizza con el gobierno, reparto porción y le doy una a cada uno. Acá, el que gane la interna, si le toca ganar a él. Y el que gane el gobierno va a gobernar con los mejores. Pero no hay una coparticipación política, no hay una partición política. Que según Macri, o según le han contado a Macri, fue uno de los problemas que tuvo la alianza. Sí, yo creo igual que el radicalismo no piensa lo mismo. En absoluto. Bien. En absoluto. Bueno, toda coalición tiene unos puntos de tensión. Digo, no que solamente hay tensiones al interior del oficialismo, porque a Scioli lo ponen, lo sacan. Porque le arman la lista con los muchachos de la Cámpora, de la Casa Rosada. También en la coalición Macri-Radicales-Carrío hay tensiones y las va a ver que son actuales de la política. Pero hay tensiones. No es un cumpleaños de 15. No, no, no. No, para nada. Bueno, ¿y qué es de...? Hablamos del peronismo, hablamos de los radicales, hablamos de... Macri. Macri. ¿Y Massa qué? Bueno, vos sabés lo que es Massa. Massa, Massa. Bueno, a ver, que hubo un... a ver, domingo y lunes fueron días difíciles. Y él creyó que iban a... Fueron días difíciles porque, bueno, probablemente había otra expectativa. Con los radicales. Con la convención radical. Creí que los radicales iban con él. Se juntan dos cosas que simbólicamente... después se verán los votos. Pero que simbólicamente son importantes. La convención radical, de hecho, y aquella famosa foto de Mauricio Macri con Carlos Reutemann. ¿No? Gente, de hecho, hay radicales que están con Massa. Reutemann estuvo con Massa en las legislativas, recordemos. Bueno, pero de repente apareció al lado de Mauricio Macri. ¿Cuál sería...? Eso no es... A ver, a Massa ayer le virlaron un intendente. A Sandro Guzmán. El kirchnerismo se trajo de vuelta un intendente. Ahora, pensar que por esto Massa está en crisis, no estoy tan seguro. No, no, no. Me parece que no sea para decir así. Pero de hecho, se estuvieron replanteando, bueno, a partir de lo ocurrido, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Primero, afianzando, tratando de afianzar la alianza que tiene con aquellos radicales con los cuales hicieron alianzas. Primero. Segundo, focalizar mucho, mucho el trabajo electoral en todo. No, 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 a NEA, dónde, más la provincia de Buenos Aires, obviamente, dónde Massa tiene una buena presencia. Formosa, Chaco, Tucumán, Garco. Exactamente. Tercero, a partir de estos elementos, empezar públicamente a señalar que ellos han sido excluidos de la interna opositora. Es decir, ellos van a reclamar participación y decir, vamos todos a participar en la interna, no tenemos ningún problema, el que gana gobierna y definamos quién es el mejor opositor. Así que Massa quiere ir a la interna, que le dejen entrar a la interna con Macri, Carrió y los radicales. Ahí está. Complicado. Pero, bueno, pero, no está muerto quien pelea. No señor, efectivamente. Está muy bien. Una frase... Nuevísima. Nunca he dicho. Nuevísima. Bueno, finalmente Margarita. Y apareció. Margarita, bien Margarita. Margarita Stolwizer. Es raro que florezca en esta época, pero está ocurriendo. Margarita Stolwizer es probablemente, lo hemos dicho acá, la dirigente política que más ha crecido y más gravitación ha tomado en términos relativos en los últimos dos años. Sobre todo conservando un núcleo de votos en un territorio tan difícil como la provincia de Buenos Aires, por mucho tiempo, durante muchos años. ¿Va a ser candidata a presidenta? Dijo que sí. Dijo que sí. Porque se bajó Wiener. Efectivamente. ¿Y quién la va a acompañar? Bueno, a ver, había dudas, lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Randazzo, Bonfatti, toda esta cosa. Bueno, los socialistas hicieron una puestita en escena esta semana, teatrito, luces, así, una cosita... ¿Así como nosotros? No, mejores. Una cosita bien armada, estuvo Bonfatti. Este está muy bien armado. No, esto es excelente. Es insuperable. Ellos son mejores que nosotros. Sin duda. Estuvo Bonfatti, estuvo Miguel Lipschitz, que es el precandidato, o candidato al socialismo, y estuvo, un pasito más retrasado, Hermes Wiener. Estaban todos. Un poquito la crema del socialismo. Bueno, ellos, ¿qué dijeron? Nuestro candidato a presidente para las próximas elecciones es Margarita Torbiza. Ah, bueno, Margarita tiene un piso para empezar. No, no, no es que no vamos a ver si... Es Margarita Torbiza. Clarísimo. Tanda, y nos encontramos con Gustavo Pozzi y José Cano. ¡Suscríbete al canal!